El IBEX 35 ha subido un 0,23% hasta 9.007 puntos y se ha desmarcado del miedo a la inflación en Estados Unidos. El índice español no se ha visto afectado por el histórico repunte de la inflación americana. El IPC general se ha disparado hasta el 4,2% en su mayor subida mensual desde 2008 y el IPC subyacente, sin alimentos ni energía, ha subido un 0,9% en tasa mensual hasta el 3% interanual, el tripe de lo previsto, muy por encima del 2,3% anticipado en su mayor subida desde 1982. No obstante, esta subida en la inflación en Estados Unidos no ha perjudicado a la renta variable española, que se ha visto favorecida por unas mejores previsiones económicas por parte de la Comisión Europea para 2021 y 2022 y también por esas mejores perspectivas para la campaña turística, después de que el Gobierno se haya fijado como objetivo que vengan 45 millones de turistas en lo que resta de año. Por análisis técnico, el selectivo español sigue consolidando niveles en los 9.000 puntos después de que el martes se dejara más de un 2% tras corregir desde máximos anuales.